¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal del Torqua en Youtube. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo las luces de Philips UE. Son unas luces que sirven para controlarse a través de la aplicación UE de Philips, que es compatible con Apple, con los iPhone y con los iPad o con todos los dispositivos Apple, porque creo que también con el Apple TV también se puede hacer. No lo he probado, pero creo que también se puede hacer. Pero bueno, os voy a hacer una pequeña demostración y os voy a decir de qué se compone el kit principal de estas luces. Como veréis, yo he comprado estas, que este es el kit principal. Este kit trae tres lámparas de rosca ancha y lo más importante de la instalación, que es el puente, que es este aparatito y ese mandito que viene también incorporado. Voy a darle a la luz para que lo veáis mejor. Aquí tenéis el puente. Este es el puente que controla la domótica de las luces. Ya sabéis que la domótica es aplicar la tecnología a todos los elementos de la casa para hacerla más confortable y más eficiente energéticamente hablando. Bueno, pues este puente que, como veréis, va conectado al router y lleva, por supuesto, su alimentación a un enchufe. Esto luego es un mandito que es el magnético y con este mandito podemos apagar las luces, encenderlas, subir la intensidad o bajar la intensidad. Bueno, pues este puente, el mandito, y la cajita esta, solamente esta caja es lo que necesitáis para empezar con la domótica e instalar luces que se controlan a través del wifi y de un smartphone como es el iphone o como puede ser un dispositivo también como el iPad. Este cachorro trae aquí las bombillas y como veréis, aquí hay un código, este código, tenéis que meterlo en la aplicación para que identifique las bombillas y las registre con vuestro dispositivo. Una vez hecho esto, se configura todo y ya podéis añadir tantas bombillas como queráis. Yo he comprado otras dos de estas de casco más fino y las he repartido, estas tres, estas dos, por toda la casa. Ahora mismo con esto me basta para tener una iluminación bastante confortable. Y bueno, como muestra, pues un botón. Voy a haceros unas pruebas para que veáis cómo funciona este aparatito. Como veréis ahora mismo tengo una iluminación muy confortable. Aquella lámpara tiene un tono así, un pelín azuladito y esta pues rosita pálido y también un pequeño amarillo. Bueno, pues vamos a decirle a Siri que apague las luces del salón. Voy a poner aquí para que se vea mejor. Oye Siri, apagar luces salón. Como veréis me ha apagado las luces del salón. Oye Siri, apagar luces del salón. Oye Siri, encender luces salón. Ahí lo tenéis. Esto es muy cómodo porque yo, por ejemplo, llego a casa y antes de entrar al piso le puedo decir Oye Siri. Oye Siri, apagar luz entrada. Hecho. O bien, oye Siri, encender luz de entrada. De acuerdo. Al mismo tiempo estoy apuntando ahora para el pasillo. Le voy a decir que encienda la luz del dormitorio. Oye Siri. Encender luz dormitorio. Ya está. Como veréis es muy simpática, muy agradable esta Siri, muy servicial y ya me ha encendido la luz del dormitorio. Oye Siri. Apagar luz dormitorio. De acuerdo. Bueno amigos, pues esto ha sido una breve demostración de lo que se puede hacer con estas luces. Muy importante también que no se me olvide deciros que con estas luces podéis crear cualquier tipo de ambiente. Yo tengo configurado varios ambientes en mi iPhone. Entonces a través de la aplicación casa home, pues le puedo decir por ejemplo que ponga el ambiente sunset. Vamos a ver. Y como veréis me ha cambiado el tono de la iluminación. Incluso la lámpara de la entrada ha cambiado también de iluminación. Voy a mostrarla. Ahora voy a poner otro tipo de ambiente. Veis como va cambiando la iluminación de la casa. Es decir, que puedes poner el ambiente que quieras en tu casa sin levantarte prácticamente del sillón. O puedes llegar a dormirte y cuando estés en la cama le dices Siri apágame las luces de tal sitio y te las apaga. También las puedes programar para que se enciendan a una hora determinada. También podemos decirle que cuando detecte que hayamos salido de casa las apague y cuando entremos en casa las encienda. Esta opción ¿cómo la hace? Pues muy sencillo. A través del dispositivo de geolocalización del dispositivo. O sea del GPS. Yo llevo siempre el teléfono en el bolsillo. Salgo de casa. Se me ha olvidado cortar alguna luz. Pues el dispositivo sabe que me he marchado y me corta todas las luces de casa. Del mismo modo cuando llego y el dispositivo detecta que estoy entrando a casa me pueden encender las luces. También se pueden programar para encenderlas a una hora. A otra hora diferente. Puedes crear un ambiente tipo paisaje como si fuera un río, como si fuera fuego. Y las luces parpadean como si fuera una hoguera, una chimenea. Y te crea también un ambiente súper súper agradable. En fin, me encantan estas luces. Las recomiendo si os queréis meter en el tema de la domótica. Y de esta manera podéis hacer vuestro hogar muy confortable y muy moderno. Estas formillas al principio cuando salieron eran bastante caras. Pero han bajado mucho de precio. En la descripción del vídeo, abajo, pondré el enlace a Amazon de afiliados. Para que las compréis si queréis. Ya os digo que han bajado de precio. Hay que hacer una importante inversión. Pero creo que tienen una durabilidad de más de 10.000 horas. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo. Que le deis a like. Manita arriba. Y que lo compartáis. Si tenéis alguna pregunta, pues en los comentarios del vídeo me la podéis dejar. Y trataré de contestaros a todos. Lo que pasa es que ya he pedido disculpas varias veces por los comentarios. Porque es que no llegan bien. Y no puedo contestar muy rápidamente. Tened paciencia. Y cuando yo vea el comentario, no os preocupéis. Que os contestaré. Eso es todo amigos. Aplausos. 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 Gracias.